Bendiciones, hoy quiero compartir contigo una palabra y una reflexión que va a ser de mucha edificación para tu vida. Y es que nosotros en Jesús no estamos solos. Claro que no estamos solos. Porque Jesús, antes de ascender a los cielos, si usted recuerda aquella palabra cuando Jesús le dijo, y yo me voy, pero os dejo un consolador. Y ese consolador de consoladores es el Espíritu Santo. Es por eso que en esos momentos difíciles de tu vida, en esos momentos de desesperanza, en esos momentos que tal vez estamos atravesando momentos trágicos en la vida, porque sí los hay. Momentos en los cuales decimos, no encuentro en ellos salida, no encuentro yo una salida en la cual pueda yo acceder a otro momento más esperado en mi vida. En esos momentos en los que ya no tenemos ninguna salida, encontramos ese consolador de consoladores, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha permanecido con nosotros y ha estado con nosotros y estará hasta el fin de los tiempos. Así que cuando tú te encuentres solo y cuando tú, toda tu familia te deje, aunque padre o madre te dejare, la palabra es clara y dice que Él estará con nosotros. Jesús y el Espíritu Santo estará con nosotros. Nunca nos ha dejado solos y es por lo tanto que nosotros estamos siempre acompañados de eso tan hermoso que es el Espíritu Santo y Jesús, Jesús con nosotros. Entonces yo en este día yo te quiero decir a ti que me estás viendo, que no importa por la situación en la que estés atravesando, no importa si tal vez un amigo, tal vez tu padre, tal vez cualquier persona, la persona que más amabas, esa persona que tanto confiabas, te ha dejado solo, no importa. Jesús te dice en esta hora, no estás solo porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Así que no importa por la situación en la que estés atravesando, Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros y eso es algo maravilloso, es algo al que debemos aferrarnos siempre, que Jesús está con nosotros. Y su Espíritu, su Espíritu Santo, sí, su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Es algo extraordinario, es una palabra de mucha bendición para tu vida. Y yo te quiero decir en este día que aunque todo el mundo te deje, aunque todo el mundo diga ya no más, ya no quiero seguir contigo, hay alguien que dice ven a mi hijo mío, yo te espero con los brazos abiertos. Así como aquella parábola del hijo pródigo, esa parábola tan hermosa. Jesús ahí estaba con los brazos abiertos, aquel padre estaba con los brazos abiertos para esperar a su hijo amado. Así Jesús está también con los brazos abiertos, aunque todo el mundo te deje, para esperarte a ti. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!